Chicos, quería daros las gracias porque el apoyo que le estáis dando a los últimos vídeos, a pesar de no estar siendo tan constante como lo era antes, está siendo brutal y además todos los juegos que os estoy trayendo para móviles, enseñándolos en esos vídeos, lo estáis probando un montonazo y gracias a ello, pues básicamente me están llamando más empresas de juegos y más empresas de, bueno, con juegos para móviles y tal para que os enseñen sus juegos en mi canal, ¿vale? Y en el vídeo de hoy, antes de dejaros con la parodia, os voy a enseñar un juegazo para móviles que ha salido hace poquísimo que se llama Fate Fantasy 3D Fate Fantasy es un juego MMORPG 3D con un escenario deslumbrante Como líder de tu imperio, puedes expandir y explorar el mundo desconocido en las 10 ciudades en el mapa mundial Para poder ganar más honor como guerrero, puedes fortalecer tu poder, como mejorar las armas, mejorar el equipo, desarrollar alas e incluso avanzar en tu montura También puedes luchar junto a tus amigos si creas una alianza o con jugadores de todo el mundo Y por cierto, también podrás casarte en este juego Tienes obviamente el link en la descripción para Android y recordad que si lo descargáis desde ahí, me estaréis ayudando un montón a mí y al canal Y dicho esto, espero que os viciéis muchísimo al juego y dentro para el día ¡Wow! ¿Es el fuego gris más caliente? Sí Oh, guay, sí ¿Te estás quemando ahora mismo? Sí ¿Te está haciendo súper daño en plan? Sí, estoy con un insoportable y constante dolor, gracias por recordármelo, picha ¡Repámpanos! ¡Es hora de ver cómo es un Dragonite Shiny! ¡Qué excitada estoy! ¡Wow! Mis expectativas eran bajas, pero no tanto como la autoestima de la gente de Twitter ¡No puedo creer que me hayan enviado un Arceus Shiny! Sí, hijo mío, he recorrido un largo camino para otorgar grandes regalos a la humanidad Incluso a tu abuela Espera, ¿de dónde eres? Eclosioné de un huevo en el vacío de la existencia antes de que el tiempo empezase ¡Oh, Dios mío! ¡Eres un Arceus Shiny hackeado! ¡Me han estafado y ahora estoy con este inútil mojón! ¡Eh! Solo porque sea un Shiny falso no quiere decir que no tenga sentimientos reales, capullo Y bueno chicos, hasta aquí la parodia de hoy Sé que no ha sido muy larga, pero la verdad es que me ha resultado muy divertida de doblar Y bueno, de nuevo dar las gracias a todos los que estáis probando los juegos que os enseño Y os recuerdo que tenéis el link en la descripción de Fate Fantasy 3D, ¿ok? Para que la probéis y ya me digáis si os mola o no el juego Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Pues claro! Bueno pues ¡Clica el botón de suscribir! ¡No me interrumpas! Como iba diciendo, si te ha gustado el... ¡Suscríbete! ¡Dale a suscribirte! ¡Perdón! ¡Suscríbete al canal! Vale, se acabó, haces la otra tú solito ¡Me voy! ¡Clica aquí para ver el siguiente vídeo!